La tarde de ayer se llevó a cabo Consejo de Seguridad Provincial, convocado por la Gobernación de Santander en el que las Fuerzas Armadas, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y alcaldes de los municipios que hacen parte de la provincia de Yariguíes, dieron un balance de las gestiones territoriales para la seguridad y convivencia ciudadana desplegadas durante el año 2022, además de los retos que tienen en el año 2023 para continuar con estas gestiones territoriales. El balance es positivo, hay que enviar un mensaje de parte de la administración de Mauricio Aguilar y es que no paramos, no nos cansamos, seguimos trabajando, seguimos combatiendo a la delincuencia. Es importante precisamente que nos empecemos a trabajar todos articuladamente, la invitación precisamente a los alcaldes que estuvieron presentes en esta reunión es a que empecemos a trabajar articuladamente, que empecemos a contribuir entre todos y generar nuevas estrategias y políticas conjuntas para seguir trabajando por la seguridad de nuestro departamento. En este espacio se dieron a conocer, además de los avances en cuanto a esclarecimiento de delitos, capturas importantes y demás gestiones realizadas, también se puso en conocimiento algunas problemáticas que aún existen en los diferentes municipios, entre las más destacadas, el hacinamiento en cárceles y estaciones de policía. Precisamente es de admirar, toda vez que nuestra policía y nuestro ejército hoy en día tiene una gran falencia de recursos humanos, sin embargo en el caso del Magdalena Medio se hablaron de que se han dado resultados en articulación policía, ejército, armada, fiscalía, en donde se han capturado más de 1.200 hombres o delincuentes que estaban azotando precisamente esta región. Nosotros lo que debemos empezar es a trabajar en estrategias en donde optimicemos este recurso humano y les podamos entregar recursos tecnológicos para que el desgaste de nuestros hombres y mujeres sea menor. Con este balance lo que se busca es poner en conocimiento principalmente de la población esas gestiones que se llevaron a cabo en pro de la seguridad y convivencia de las comunidades, además de tener claridad de aquellas problemáticas sobre las cuales aún hay que seguir trabajando. Gracias.